Con un modo online mejorado y un acabado gráfico espectacular, regresa Killzone 3. Este juego de acción en primera persona también se puede disfrutar con todo lujo de detalles en televisores 3D. El mando con sensor de movimiento a PlayStation Move es todo lo que hace falta para participar en el conflicto interplanetario que propone el juego, como relata el responsable de software para PlayStation, Juan Jiménez. Es un conflicto bélico llevado a unos cuantos cientos de años en el futuro. En este caso nos presenta un conflicto interplanetario entre el ejército, la resistencia en la Tierra, que son los ISA, y el ejército enemigo, que son los Helghast. Al modo online tradicional con multitud de mapas se suma al cooperativo, que permite compartir con los amigos una campaña en versión reducida y disfrutar del juego de forma ilimitada. ¡Suscríbete al canal!